... Hablando de diversidad de especies y también de ambiente, veíamos en una sola parcela de demostración aquí, por ejemplo, que también había esa diversidad de ambiente y cómo se marcaba la diferencia entre las especies. Claro, la esterogeneidad de ambiente que yo he marcado hoy en el este, en la región chaqueña en general, se da también a nivel de predio. A nivel de predio, de un establecimiento agropecuario, en el mismo potrero sucede eso. Entonces, lo primero que a veces recomendamos nosotros cuando van a implantar pastura, cuando van a hacer una división de potrero, que no necesariamente los potreros tienen que ser cuadrados, cuadrados rectangulares. A veces conviene hacer la separación, la distribución de los potreros en función de esos ambientes como para decir, bueno, este ambiente me da para este tipo de especies y este para otro tipo de especies. Eso en primer lugar. En segundo lugar, por ahí a veces eso no es tan fácil, porque en una superficie chica uno tiene ciertos distintos ambientes. Entonces, eso lo veíamos a campo. O sea, lo que vimos a campo era que en un mismo potrero, que en un potrero chico, teníamos dos tipos de suelos distintos. Entonces, en uno teníamos un tipo de pastura y en otro, otro tipo de pastura. Entonces, lo que nosotros aconsejamos también, sugerimos al productor que utilice mezclas de semillas, mezclas de forrajeras. Al menos dos. A veces pueden ser tres, pero por lo menos dos. ¿Por qué? Porque al utilizar una mezcla de dos forrajeras, y tiene distintos tipos de suelo dentro del campo, uno siembra las dos especies, a una densidad menor individualmente de cada una de ellas, pero un poco más de semillas en total. Al sembrar las dos, cada especie después se va a ir colocando, va encontrando su nicho, y lo importante de esto, o sea, el objetivo, la meta, es que nosotros logremos el 100% de la superficie de ese potrero cubierta por pasto. Ese es el objetivo. Como veíamos hoy en el campo, ¿no es cierto?, de que en un mismo potrero tenemos dos características de suelo distintas, donde una especie se adapta a un ambiente, pero no al otro. Entonces, al sugerir nosotros una mezcla de especies forrajeras, entonces nosotros lo que tratamos de que se logre, es que en el 100% del potrero haya una pastura. No importa si es la pastura A o la pastura B, sino que haya 100% de pastura cubierta, porque cualquier pastura que nosotros elijamos, ¿no es cierto?, es el alimento que nosotros estamos ofreciendo al animal. Si nosotros tenemos una sola pastura y esa no se adapta a ese manchón distinto, entonces ahí va a venir alguna maleza o una especie nativa que por ahí no es de la calidad o de la productividad que tiene la especie forrajera. Entonces, de ahí la importancia en esta heterogeneidad de suelos y de ambiente que hay, la importancia a veces de hacer y sugerir mezclas forrajeras. Gracias por ver el video.